El Pueblo de Aguas Altas El Pueblo de Aguas Altas es una marca registrada en nuestro nombre No te preocupes, será nuestro Nos exige una indemnización de 500 mil euros Se no fecharmos el sitio Los españoles invadieron los en 580, ¿no se lembran? Ahora quieren volver y comenzar con nuestro sitio Si los españoles invadirem Si Adriana nos ameaza con una indemnización de 500 mil euros Significa que nuestro sitio vale al menos 500 mil euros Portugal no está a vender Abafa esto de prensa antes que revenda nuestras manos El Consejo de Administración te ha autorizado a recuperar la website A cualquier misión Puedes contar conmigo para lo que for preciso Queres fechar el sitio? Traer los sueños de una aldea entera? Manter a portugalidad del site Ainda no más ganha Um helicóptero para los incendios A subida de nuestra equipa a la primera división Y Viagra Una cosa es cierta Acontece o que acontecer Nem todos estarán felices No final de este día histórico Si Jesús fuese vivo Si Jesús fuese vivo Tería un sitio en la internet ¡Suscríbete al canal!